Saluda a la cámara chiquito Vamos a ver que pasa ¿Tiene usted la moto? Lo trapo aquí Mamá le voy a dar la vueltita y ya nos vamos ¿Dónde está? Tengo una ¿Dónde está? Sí me acuerdo, ahí la sacaron ¿Dónde está? No, ya me voy, es que anda esperando mi carnal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El perro y mi carnal Sí, está chido, ¿no? Está chido ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está? ¿El perro? ¿Y el perro chiquito? ¿Nada usted? ¿A la otra moto? La que estaba 800 mil Eh, andamos esperándolo a mi carnal Ah, ahorita cuando llegue encima de la puerta No, pues ya nos vamos No, pero ahí se puso Eh, pues lo estamos esperando para irnos ¿Cuánto tienen de rato? Un ratillo ¡Jajaja! Ya, ya nos vamos Vamos en el Chapala Vamos a hacer hacer un carro ¿Y las bicicletas? Me pregunto A ver Como que allá va mi carnal Allá los voy a dejar Ya nos vamos ¡ Bravo! ¡No! ¡Mira! ¡Ahí está metido! ¡Mira! ¡Ahí está metido! ¿Aquí ya lo va? ¿Qué haces a pasar? ¡Mira! ¡Mira, niño! ¡Mira! ¡Ahí está metido! No vamos a motion�� a Chapala ¿sí? ¿sí? ¿estamos en el campista de Dol? ¡Ya, Dul! ¡Ya! ¿Aquí tienen nada? ¿Aquí tienen? ¿Aquí tienen? ¡No, no! ¡Vamos a ir caminando! ¡Mamá! ¡Aquí, Don! ¿Aquí mero? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estamos en el lugar! ¡Aquí! ¡Ya no vemos el lugar! ¡Eh! ¡Voy! ¡Esta! ¡No, no se lo ha hecho! ¡Agua, Chuy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ánimo, pues! ¡No, no, no! ¡Más veo! ¡Aquí está chido! ¡La ciudad de Chapala! ¡Ánimo! ¡Eh, campañora! ¡No, ya nos vamos! ¡Vamos a Chapala! ¡Bájese! ¡Bájese! ¿Al rato? ¡Sí! ¡Thank you! ¡Ale vos! ¡Quítale, baby! ¡Quítale! ¡Quítale, baby! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda eso! ¡Vamos! 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 ¿Tienes al lodo, Peipe? ¡Sí! ¡Al lodo y alguna! A verla, tu macaco ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Sí podemos? Mira todos los patitos, mira No hay que pararnos porque nos atacamos, baby ¡Vámonos! El agua los quito es Am... El robo... La laguna los quito... Los quito... ¿La laguna qué, bebé? La laguna los quito... El robo... ¿Sí? ¡Sí! ¡Salude a la cámara, pues! ¿Qué pasó? Allá está tu macaco Mira, ahí está tu macaco, está haciendo popó El robo... 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 ¿Y los niños cómo les los dejamos? ¿Los ennodamos bien chidos, bebé? He hee He hee